Bien, debido a los altísimos ratings del día de ayer, dicen los ratings históricos. Sí, mandan. ¿Histórico? Histórico. Vamos a repetir la sección que tuvimos con Gonzalo Jara. No sé si tuvo la oportunidad de verla, profesor. ¿Cómo repetir? Es nueva esta. Pero se repite de ayer o hoy. Ah, la sección. La sección. Ah, perfecto. Sí, vamos a mostrarle la foto del dedo de Jara. No, no. Fotos que tienen historia. A ver, ¿qué le emula a profesor Gustavo Huerta a ver esta foto? ¡Oh, Brasil! No me queda claro el esponso. ¿Qué look? Salgado. Salgado, mira. Sí, salgado. Linda camiseta, ¿eh? Ese fue un partido que se jugó en Número de Irlandia contra Brasil el año 87, posterior a la Copa América de Argentina, donde Chile le ganó 4-0 a Brasil. Y por lo que supimos que Brasil quería una revancha y la gente que estaba a cargo en ese momento... O sea, no hay un técnico, me parece, fijo en la selección. Ya. Y en ese tiempo, Cobresal andaba muy bien y la NFP, o la Asociación Central de Fútbol en ese tiempo, no me acuerdo, le dio la posibilidad a Cobresal de que no representara al país. ¿Y fue Cobresal completo? Casi. Casi. Porque hubo refuerzos. Fue Mario Ben, me acuerdo, Marcelo Ramírez, Arick Hurtado, Jaime Pizarro, de los que... ¿El Mocho Gómez no fue? No, no. Gran jugador salgado, ¿eh? Sí. Goleador, pero... Bueno, ese partido... Ah, Patricio Reyes, que estaba en la U también. Lateral derecho. Lateral derecho. Jugó de Cobresal Juan Rivera. Juanito Rivera. Juanito, un beso, Juanito. Un abrazo, Juanito. Jugamos los dos ahí de Central. Si no me equivoco, Leonel Pedrero. Loto Pedrero. Que jugaba en el Vial, si no me equivoco. Después fue a Cobresal. Después fue a Cobresal. Claro. En el medio jugó Pizarro. Manuel Pedrero. Extraordinario volante. Salgado. Suazo. Julio Suazo. Hurtado. Y Rubén Martínez. Y después entró Oriván Zamorano. Estaba chico. Sí. Y bueno, por ahí algunos... Se me olvida, pero ese partido perdimos uno. A ver, en la memoria... Estoy revisando en partidos de La Roja la memoria de Gustavo Huerta. Esto me dice que fue el 87. Sí, hubo gran polémica. Efectivamente, la selección estaba a cargo de Orlando Ravena primero. Hubo gran polémica en este partido porque la marca era más grande que el escudo. No se nota. Ni razón. Buena melena, profe, ahí. Sí, ah, metió... Tenía el crespo. ¿Tú eres crespo? Sí, sí. ¿Seguro? ¿O te hiciste algún de los cachirulos? Ahí tenía el pelo corto. ¿Te hiciste algún cachirulo? No. ¿Viste lo que pregunta Vichy? ¿Se acuerda del resultado? Perdimos 2-1. 2-1. El primer tiempo terminó 1-0 para nosotros. Mire. Gol de... Rubén Martínez. Rubén Martínez. Eso, eso. A ver, Osven Reyes... Juan... Rivera. Juan Rivera, que quité los nombres completos. Gustavo Huerta... Lo vi el otro día en Conce, Juancito. Leónel Pedrero, esa es la línea de cuatro. Loto, Loto Pedrero. En la mitad de la cacha... El hermano también jugaba. Julio Suazo. ¿Cómo le decían? Julito Suazo, el... Había un sobrenombre. Julio Humberto Suazo. Chupete. Jaime Pizarro. Manuel Pedrero, también de Cobresal. Claro. Mario Salgado. Ari Curtado. Y Rubén Martínez que hizo el gol. Mire. Y en la banca estaban... Marcelo Ramos. Y, profe, ¿por quién entró Iván? ¿Se acuerdan? No me acuerdo. No es perfecto, entonces. Entró por Sergio Salgado a los 75. Y lo reemplazó Vladimir Vigorra a usted. Y ahí empezaron a hacer goles. Sí, salí lesionado. ¿Viste el cambio o del impiado? Estaban apurando mucho. ¿Y Vladimir entró de central? ¿De central el Vladimir? Sí. Porque terminó jugando lateral. Sí, sí. O sea, él era lateral. Bueno, por eso me llamó la atención ahí. Sí. Lo que pasa es, claro, ese día tuve un 15 tobillo y no pude seguir jugando. ¿Y el equipo...? ¿Era muy rápido lo brasileño? ¿Que te dolió el tobillo? Sí, no. No, no. La verdad que no era. No fue tanto. ¿No fue el lechugar allá? No. 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 Y el otro lado, así destacado, estaba Raí. Sí, bueno. Bueno para las cucarachas. No, qué malo. No, pero qué malo. Raí. Pero ingenioso. Un chiste ingenioso. Un chiste blanco. Blanco, bluco. Tarjeta verde. No, no. No hay tarjeta para ese. Ya, otra foto. Con Gustavo Huerta. Sí. Junior. ¿Están escribiendo el libro ahí o no? No, no puedo. No. No, no puedo. No, hay muchas intimidades que son... Tienen que quedar ahí nomás. Exacto. Tienen el camarín. ¿Cómo es que tu hijo está en las comunicaciones? ¿Le ha tocado tener que criticar a algún partido goresal? No, 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 ya no sé, no sé si le ha tocado la verdad, no sé. Pero sí me acuerdo cuando estaba en la U. Ahí estaba recién también empezando y... ¿Y fría? Estaba en las noticias. Claro, cuéntale, cuéntale. Y perdimos, me acuerdo, un partido con Coquimba, última hora, un autogol. Cuando estábamos en la quiebra, porque es una etapa última de dura y estaba el comentario con una foto mía atrás y prácticamente como que yo me tenía que ir por... ¿Lo tenían que limpiar? No, pero teníamos una relación extraordinaria con mis hijos. Ya, bien. Con Gustavo y con Rocío que... ¿Dos hijos tienen algo? Sí, sí. Bien, otra foto. Don Nelson. ¿El Mundial? Sí, sí, un agradecimiento eterno, porque sin tener una amistad, sin tener un previo conocimiento, me invitó a un partido, me acuerdo Chile-Uruguay, nosotros, yo estaba en Serena dirigiendo, habíamos salido campeones en la B y me invitó y la verdad que hicimos una buena conexión y después me invitó a participar en el cuerpo técnico y obviamente que... Ese Chile-Uruguay que gana un gol de sala... Exacto. Acá en el Nacional. Claro. Partido bravísimo, de los más bravos diría yo de toda la eliminatoria. Yo recuerdo que terminamos la orilla de la cancha, ahí gritando, pero mil cosas. Ahora, Don Nelson era así, porque Juvenal también te invitó a ti, ¿te acuerdas? Yo tuve una experiencia muy linda, yo estaba recién en cadete, en entrenador de cadete, y fíjate que él inventó un premio para los técnicos jóvenes y el premio era estar 15, 20 días entrenando con la selección y a mí me invitó a eso, me hizo cargo de los entrenamientos del arquero y después era el partido con Argentina, ¿te acuerdas? Buenos Aires. Argentina 1, Buenos Aires, Chile 1, el gol de Conejo. De tiro libre. Y yo lo único que quería era estar en entrenamiento, después quería estar en el camarín. ¿Sabes qué? Me abrió todo, me dijo tú era en entrenamiento. ¿Cómo? Me abrió todas las ocasiones de trabajo como hombre. En el camarín, en sus charlas técnicas, después me invitó a Buenos Aires, me dejó estar, digamos, en la charla técnica en tu partido, que era como lo más novedoso. De tiempo. Sí, abrió todas las puertas. Muy generoso. No, para mí, obviamente, es un agradecimiento enorme porque él después de ese periodo me invitó ya a participar directamente a la selección y todo lo que significó después, por todo el Mundial, el periodo, hasta el año 2001 que estuvimos juntos, los partidos que me mandó a ver a México, a Inglaterra, a Italia mismo. Buenas giras, sí, pero era precaria, pero buenas giras. No, pero yo te digo solo, digamos, a ver partidos. Sí, sí, a ver rivales. A ver rivales y, claro, para mí es una experiencia enorme. También me dio la posibilidad de dirigir un partido donde Rodrigo hizo los dos goles en Santa Laura, no sé si te acuerdas, Rodrigo, contra Hungría, si no me equivoco. Hungría, sí. Ya, que ganamos 2-1 ahí. De hecho, me perdí un penal, Maíse. Y después también la oportunidad que me dio cuando, con Inglaterra... Claro, el partido que se jugó Chile-B. Chile-B, Inglaterra-B. Un tremendo partidazo ahí, Teja y Manonito Neira, ¿te acuerdas? Sí. Estábamos en la gradería nosotros. Y Carlos Teja atajó hasta... No, se lo querían comprar, pensaban que era arquero titular. Y eso, y después, claro, toda la etapa posterior, obviamente que... Y Traverso también, ¿eh? No, Ítalo, a mí también es súper importante porque él, el Nexo, ellos nos trabajaban con ayudantes y me dieron la posibilidad de integrarme, no solamente de ser un observador o en ese tiempo no existía la tecnología de ahora. Por ejemplo, para revisar los VHS, los partidos que nos mandaban, por ejemplo, de Italia... Vétame, el tiempo es vétame. Claro, yo tenía que revisar ahí, segundo por segundo, qué jugaba en ataque, jugaba en los partidos previos de Italia. Y bueno, y en ese sentido, claro, yo de Nelson e Ítalo, el agradecimiento enorme porque me abrieron puertas de que yo nunca me imaginé que podía... Los mismos compañeros allá, nosotros éramos como amigos, llevábamos muchos años jugando y nos conocíamos mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo estuvimos antes que empezara el Mundial también? ¿Te acuerdas los partidos amistosos? Sí, sí. ¿Usted se metía a la ruedita que inventaron ellos? No. ¿Que un Nelson se metía? Sí. ¿A los tenis fútbol? Cuando nací en 15, yo me pegaba codazos, se le olvidaba que era técnico. Sí, está verdad que me pegó un codazo a mí, se dejó sin aire. Una vez en la India, en Calcuta, estábamos en... ¿Cómo se llama? Le jugamos a Enrique y a... ¿Cómo me acuerdo quién era el otro jugador? ¿Nelson Enrique? No, no, no. Al central. ¿A David? A David Enrique. ¿Al de Aicho? ¿Tenis fútbol? En tenis fútbol y apostamos. No, un asado, imagínate, en Calcuta. Pero juega bien. ¿Y? Y Nelson no quería. Dije, no. Pero si en la India la vaca es un sagrado. Por eso. Por eso. Y le... Ah, con Tito Tapia. Juega bien. Y les ganamos. Les ganamos ahí. Se jugaba la vida. Pero la única es que yo me integré a jugar, digamos. Siempre llevo de afuera ahí arbitrando, otra cosa. No, pero enorme. Hombre, yo creo que todo lo que ha dejado en el fútbol chileno, los campeonatos que logró Neberton en Cobreloa, con la Unión Española, lamentablemente se nos enfermó. Sí, pues. Lamentablemente. Lo que pasa es que durante mucho tiempo, tú hiciste clase, Gustavo. Durante mucho tiempo se decía que en Chile había escuela. En algún momento era muy clara la del Zorro Álamos con respecto a la de Fernando Arrira. Recuerda, los técnicos venían por un lado y por el otro. Juvenal recibió la influencia de Ignacio Prieto. Qué sé yo, Pellegrini y Salah venían del Tata. Tú podrías decir que vienes de una cierta escuela de Nelson Acosta, ¿no? Yo me crié, digamos, ya como jugador y siempre para mí fue, entre comillas, digamos, el que me incentivó a la parte técnica fue Manuel Rodríguez Araneda, ya que estuve hartos años con él en Cobresal. Y él siempre me daba mucha importancia respecto a lo que yo opinaba, ¿ya? De los rivales o de lo que pasaba en el equipo en Cobresal. Y después hice los cursos en la época de Arturo Salah. Y yo era muy estructurado y con Nelson aprendí a ser un poquito más distendido en muchas situaciones. No sé si escuela, pero sí que me ayudó a no ser tan estricto, tan grave, tan, no sé. Tan dogmático. Exactamente. Como en algún momento había técnicos chilenos que fueron dogmáticos. Claro. Acosta era más pragmático y se le reprochaba siempre aquello que cambiaba estilo, que tenía modificaciones permanentes, ¿no? Es que la visión que tenía del juego era espectacular. En función de cómo elegir los jugadores o los cambios, no sé. Era algo muy, lo tenía muy, era muy propio de él aceptar en eso. O la relación con los jugadores. Sí, porque era fundamental. Claro. Sobre todo con el hijo que tenía acá. Tiene regalones, sí. Varios, no solamente yo. ¿Este era el más regalón? Sí. No, yo lo visitaba ahí a San Vicente a verlo. Íbamos en familia a verlo. ¿Cómo? Sí, sí. ¿Con toda la familia? No. Ah. ¿Y él con toda la familia? Sí, íbamos a verlo, sí. Pero ya hay algo. Es que yo ya lo conozco de la 90, don Nelson. ¿Ya hay algo? No, él me atendía muy bien. No, ese reproche no se lo puede hacer al Tobio Ibeca, que el único que se preocupa es el catering de este programa. Sí, sí. Así que no, por favor. Es verdad, juega. ¿Quién trajo su vaipilla? Trajo. Sí. De Pachi, ¿eh? Gracias, Pachi. Faltó el karateka. Sí. Para bajar la... Para matar el pecho. Faltó el mehuachi. Otra foto. Ah, este video, este video. Ah, mira, yo tenía anotado acá. Ah, el bolazo. Y hay una pregunta que le quiero hacer yo, si lo van a ir a pelear al... Hicieron la... ¿Por qué? ¿Presentar? ¿Es esto un papeleo? Este es el Rick Guinness. Sí, sí, sí. Pero el tema es que no solo es papeleo, sino que creo que es mucho dinero. Sí, hay que pagar. Mucho dinero. No sé exacto, pero algo escuché. Algo escuché. Algún dirigente en el club que era mucho dinero lo que bebían para que quedara ahí. Claro, porque tienen que ir a certificarla, medir, va a ir la persona. Ahora, profe... Fue con el chileno, diría... Nosotros colaboramos con la parte técnica. Hablando con Requena, ¿pateó el arco o pase de profundidad? No, fue... No. Sí, él mismo lo dijo, lo dijo. Ah, lo dijo. Ahí está la celebración. Ahí está la celebración. Yo estaba fuera del país, por eso no me enteré. Repitiendo una pregunta que ya te hicieron, Gustavo, esto se ensaya, ¿no? Ese, profe, el gol que me agritó porque usted normalmente no viste a los goles, ¿no? ¿Este? Sí. Me salió de la banca, ahí muy... Sí, no, sí, y de repente me acelero. De repente me acelero. Lo que pasa es que en ese partido, con todo el respeto a Colo Colo, pero nos perdimos. ¿Cuántas opciones? Sí, sí, sí. En primer tiempo. Y de repente a Colo Colo le da una opción y te da vuelta al partido. Entonces, fue muy importante. Era el 3-0. Tal cual, si después el tropizarro hizo gol y si no hubiera sido por ese gol, era el 2-1. Claro, pero ya quedaba cuánto... Estaba muy poco. Aquí debe ser el único arquero zurdo del campeonato. Ahí está, ahí está, ahí lo gritaste. Ese partido tuvo también una cuestión, no sé si divertida, pero... El bloomer de Sepúlveda que se empezó a agarrar. Ahí está, ahí está, ahí está. Sale molesto y casi se cae. Casi se cae y se fue para la casa. ¿Verdad que te desgarraste yo, no? No. No, 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 después. Después estuvimos ahí, estuvo un par de semanas... Castigado. Castigado. No, pero no por un tema que haya salido enojado, porque de repente, claro... Él no estaba jugando mal, estaba haciendo un muy buen partido, pero cometió un error ahí, que Pacheco venía de un golpe, un choque con un rival, quedó botado, un tiro libre a favor nuestro y le da la pelota a él y, claro, saltaron todos los compañeros, porque Pacheco al final terminó en un tiro al arco contra nuestra. Claro. Y saltaron los compañeros y él empezó a agarrarse con los demás y lo tuvo que sacar. Tenía amarilla. Y salió ahí, salió enojado. Pero no con la humildad de Nelson, después pidió disculpas a los compañeros, pidió disculpas a todos. Además, que no le queda otra, si no tiene dónde ir, se lo van a encontrar en cualquier lado. O queda solo allá. Así que aquí te le enoja. Aparte, después de la disculpa, el palanqueo que tiene que haber tenido de los compañeros. Sí, no, sí. ¿Quién está ahí al lado? Para más, Gustavo se llama Néstor, en el análisis frío de las imágenes, usted está mosqueado porque saca el largo requiere. Puede ser, ¿ah? Sí, sí. No me acuerdo bien de la jugada, pero lo que pasa es que era una pelota, para mí, dividía. Entonces, por eso que se movían lesionados. Sí. No, el fastidio que tiene. Bueno, es mal que ahí te salía. Es una bomba tómica, ¿no? No, no me di cuenta porque lo hizo, yo estaba aquí en la orilla. No, 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 pero sí, de verdad, cuando venía, ¿ya lo viste cómo venía saliendo? Sí, obvio, porque mira, ahí cuando los compañeros lo retaban y... Si lo retaron todos, todos lo retaron. ¿Qué le habrá dicho, Guatman? No, bueno, mira cómo viene ahí. Con Guatman no te podés defender, tiene tres... Es grande. Es grande, sí. Mira, mira. Oh, no, se pudo haber lesionado. No, yo creo que estaba enojado por el cambio y acá se enojó mucho más, ¿no? No, más todavía, sí. No, justo vi una botella en el suelo. No, ahí se le cruza uno y le... No, era para zapato alto eso, ¿no? Sí. Tenemos más. La última, el salvador. ¿Qué significó para usted? Un agradecimiento, siempre digo, enorme a Cobresal y me tapa de jugador y después como entrenador. Que he podido desarrollarme muy bien. Tengo, obviamente, el cariño, el afecto del Cobresalino. La respuesta, obviamente, que ha sido de la mano con lo que uno ha entregado también. Mi última etapa llegué en octubre del 2017, yo creo que en la peor época en la historia de Cobresal. Está en la B. Había descendido el semestre anterior de primera A a primera B. Y en primera B estaba en los últimos lugares. Faltaban seis partidos. Y después, claro, me llamaron y arranqué inmediato. Profes, ¿hubiese desaparecido Cobresal si iba a una categoría B? Sí, no tenía ninguna posibilidad de resistir, estar en segunda división. En la tercera, que no hay recursos ahí. Cada vez por ahí los socios ya no son el aporte de antiguamente, Codelco tampoco. Hay algunos policiadores que son de Copiapó. ¿No es qué? De Copiapó a auspiciadores. Sí, claro, claro. Y lo de Codelco, yo en Cobreloa entiendo porque hubo muy malos manejos. ¿Por qué Cobresal cayó en la mina? Es que incluyeron a todos. Incluso creo que O'Higgins también recibía por Codelco el teniente y también se... Cobreloa lo mismo. No, Cobreloa, claro. Sí, pero Cobresal sí iba a cerrar la mina. Digamos, durante mucho tiempo se especuló que había... Se largó de a dos años. Sí, entonces se iba prolongando hasta que finalmente Codelco presentó un plan de explotación del mineral que tiene muy alta ley. Sí, ahora creo que está para 40 años más. Sí. Pero la última gestión del gerente de la división, Christian Tután, la verdad que ha sido para el campamento maravillosa porque ha implementado parque, ha almoseado totalmente el campamento y para Cobresal también. Porque la verdad que a nosotros nos ha ayudado muchísimo. No es una ayuda monetaria, pero sí que Cobresal es Codelco. Es una cosa inevitable. Van juntos de la mano, el estadio es Codelco. Entonces hemos recibido harto apoyo de la gerencia de Codelco Salvador al club. Ahora encuentran litio y contratan a Halland. Aldo, se decía que la figura de arriba de la ciudad o del campamento era un casco romano, ¿es verdad o no? Sí, está construido así. O sea, cuando se diseña el campamento, se diseña de manera organizada y total. Es un casco romano. ¿Puedo ver la foto de nuevo? A ver de nuevo. No, ya ha crecido el campamento, me imagino. Estaba en la loma del cerro ya. No, no te creas tanto. ¿No? O sea, es un campamento que estuvo... Ahí está la loma, mire. Pero tiene, tiene, perfecto. Ahí está. Ahí se ve claro, ahí se ve claro. Una curvatura. La lomita del cerro. Se nota. Se ve la cresta del casco romano de arriba, contra la montaña. Sí, sí. Esto lo aprendí en un bar. Y ahí están las dos canchas, una sintética y la otra que está en permanente mantención. Lamentablemente. Bien, Gustavo Huerta, un gusto, muchas gracias. A ustedes. Escuchame.